Hoy, Mami y Papi han llevado a Caillou y a Rosy por primera vez al circo. Caillou estaba muy emocionado. No podía esperar a que empezara la función. ¿Cuándo va a comenzar, Mami? Muy pronto, Caillou. ¡Palomitas de maíz! ¡Algodón de azúcar! ¿Me da uno, por favor? ¡Claro! ¿Qué quieres? A Caillou le encantaban las palomitas, pero el algodón se veía muy rico. ¿Los dos? Demasiado azúcar no es bueno para ti, Caillou. Escoge uno. No puedo escoger. Quiero los dos. Caillou deseaba poder comer palomitas y algodón de azúcar en vez de la cena. ¿Por qué no ligas palomitas dulces y saladas? Así cada una será una sorpresa. ¡Oh, qué brillante idea! ¡Mmm! ¡Me tocó uno dulce! ¡Gracias! Las luces se apagaron y Caillou vio a un hombre con sombrero de copa parado en medio de la carpa. ¿Quién es, papi? El maestro de ceremonias está a cargo del circo. ¡Damas y caballeros! ¡Ningos y niñas! ¡Bienvenidos al Circo Mágico Maravilloso! ¡El primer acto será los payasos supertortes! ¡Mira a los payasos! Todos en el público rieron cuando un payaso le jugó una broma a papi. ¡Era una flor de mentira, papi! Cuando los payasos terminaron, llegó la hora de los acróbatas, quienes hicieron una pirámide en medio de la pista. Caillou pensó que la persona en la cima era muy valiente. Finalmente, vinieron los giraplatos, que balancearon platos en unos palos largos. Caillou estaba maravillado. No dejaron caer ni uno solo. ¿Puedo hacer un giraplatos, mami? Sí. Te conseguiré alguno de plástico para que practiques. El circo había terminado, y todos los artistas salieron a despedirse. Caillou disfrutó cada minuto, pero ahora que se había acabado, se sentía un poco triste. ¡Mami! ¡En nuestra casa! ¿Me puedes ayudar a hacer un circo? Por supuesto, Caillou. Eso suena muy divertido. Damas y caballeros, niños y niñas, ¡bienvenidos al circo mágico de Caillou! ¡Gracias! Para mi primer acto, necesitaría dos asistentes. Mami y papi ayudaron a Caillou a hacer una pirámide, igual a la de los acróbatas reales. Él se sintió muy valiente en la cima. ¡Cuidado, Caillou! ¡No los dejes caer! Caillou giró los platos muy bien. No dejó caer ni uno solo. Aunque tal vez Mami ayudó un poquito con eso. Caillou había planeado algo muy especial para su gran final. ¡Con cuidado, Caillou! ¡Ese balde se ve pesado! ¡Bájalo, Caillou! ¡Te puedes hacer daño! ¡Cuidado! ¡Caillou! ¡Nos engañaste! ¡Tarán! ¡Ese fue un muy buen truco, Caillou! ¡Ese fue el mejor circo que he visto! ¡Excelente, Caillou! Caillou se divirtió mucho en su circo y no podía esperar para mostrarle sus nuevos trucos a todos sus amigos. Caillou y Rosy habían pasado toda la mañana haciendo compras con Mami y Papi. Y como un regalo, ellos los llevaron a una juguetería para comprarles un juguete a cada uno. ¡Guau! ¡Mira cuántos juguetes, Rosy! ¡Juguetes! Recuerden, solo un juguete, ¿está bien? ¡Mira! ¡Bolas Squishy! ¡Se ven igual que las otras! ¿Qué tienen estas de especial? ¡Son lo máximo! Cuando las aprietas, cambian de color, pero nunca sabes de qué color van a ser. ¡Amarillas! ¡Quiero la amarilla! Caillou notó que Rosy todavía era muy pequeña para alcanzar la bola ella misma. ¡Aquí tienes, Rosy! ¡Dale las gracias, Rosy! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Aprieten! ¡Guau! ¡Tienes razón, Caillou! ¡Sí que cambian de color! ¿Es este el juguete que quieres? Caillou pensó que la pelotita era divertida, pero quería ver otros juguetes antes de tomar una decisión. ¡Tal vez debamos ver otras cosas primero! ¡Puede haber algo mejor por allí! Caillou vio a una niña jugando con algo que él nunca había visto. ¡Hola! ¿Con qué estás jugando? ¡Es un fidget spinner! ¡Es un fidget spinner! Lo agarras con estos dos dedos y le das vuelta. Mientras gira, puedes balancearlo en la punta de tu índice. ¡Inténtalo! Caillou tomó el fidget spinner y lo hizo girar entre sus dedos. Él podía escuchar el leve zumbido que hacía. ¡Bien! ¡Ahora trata de balancearlo en un dedo! ¡Creo que necesitas más práctica! ¡No importa, Caillou! ¡Trata de nuevo! ¡Listo! ¡Ahora te voy a soltar! ¡Lo logré, mami! ¡Mira cómo gira! ¡Parece como un avión volando! ¡Excelente, Caillou! ¡Caillou! ¡Ven a ver esto! ¡Es una máquina de hacer espaguetis! ¡Escogemos un color para los espaguetis! ¡Pensé que los espaguetis eran color crema! ¡Estos son especiales! ¡Pueden ser del color que queramos! ¡Caillou nunca había escuchado hablar de espaguetis de colores! ¡Guau! ¿Hasta azul? ¡Claro! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Gracias, Rosie! ¿Qué tal espaguetis multicolor para la cena? Caillou observaba mientras papi metía la masa azul y amarilla en la máquina de espagueti. ¡Está lista! ¡Solo presiona esa palanca! ¡Guau! ¡De verdad que haces espaguetis! ¡Se ve delicioso! ¡Lo siento, Caillou! ¡No es de verdad! ¡Estos son solo para jugar! ¿Y para qué sirve si no te los puedes comer? ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡Hola! ¡Soy Jessie! ¡Hola! ¡Soy Caillou! Traté de agarrar ese camión, pero iba muy rápido! ¡Casi lo atrapas! ¡Yo casi choqué tratando de esquivarte! ¡Tú lo estabas manejando! ¡Me puedes enseñar! Para que avance, aprieta este botón de aquí. Y lo enciendes con estos botones de acá. ¡Excelente! Pero con cuidado. Si vas muy rápido, podrías chocar. ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Casi lo logras! ¡Puedo ayudarte! ¡Aquí estás, Caillou! ¡No debes alejarte así! ¡No sabíamos dónde estabas! ¡Perdón! ¡Estaba aprendiendo a manejar, pero choqué! ¡Bue! ¡Por lo menos estás ayudando a recoger, ¿sí? Caillou podía escuchar algo moviéndose dentro de los huevos. ¡Hey! ¡Hay algo aquí adentro! ¿Qué es? Es una sorpresa. Cada huevo tiene un juguete distinto. A veces, hasta hay dulces y pegatinas adentro. Caillou pensó que los huevos sorpresa eran increíbles. ¡Mami! ¡Quiero un huevo sorpresa! ¡Buena idea! Creo que Rosy también se decidió. ¡Bien! ¡Aquí voy! ¿Qué sorpresa trajo, Caillou? Algunos dulces de colores, unas pegatinas y... ¡un camión! ¡Increíble! Caillou estaba muy contento con su huevo sorpresa. Ahora podía manejar en su casa. Caillou estaba muy preocupado porque había perdido su carro de juguete favorito. Lo buscó debajo del sofá, sobre la mesita y hasta detrás de la tele. ¿Qué estás buscando, Caillou? Estoy buscando mi carrito, pero no puedo encontrarlo. ¡Hey! ¡Encontraste nuestra cámara! ¡Oh, no! ¿Yo la rompí? No, Caillou. Se supone que haga eso. ¡Está oscuro! ¡Observa! Caillou vio cómo cambiaba la foto. No era oscura, después de todo. Era una foto suya. ¡Guau! ¡Mágico! ¿Podemos sacar más fotos, mami? Por supuesto, Caillou. ¿Qué tal si toma fotos de cosas de colores diferentes? ¡Buena idea! Vamos a empezar con algo rojo. Caillou miró a su alrededor y vio su camión de bomberos rojo sobre la alfombra. ¡Allí! ¡Mi camión es rojo! ¡Súper! Puedes mirar a través de ese hoyito para ver cómo se verá tu foto. Caillou podía ver su camión rojo a través del ojo de la cámara. ¡Lo logré, mami! ¡Mira! ¡Es mi camión rojo! ¡Buen trabajo, Caillou! ¿Qué tal si ahora buscas algo verde? ¡Verde! ¡Hay muchas cosas verdes en el jardín! En el jardín, Caillou pudo ver muchas cosas verdes. ¡Mira, Caillou! ¿Por qué no le tomas una foto a este saltamontes? Caillou trató de tomarle una foto al saltamontes, pero se alejó de un salto cuando Caillou se acercó. ¡Hey! ¡Regresa! ¡Tienes que ir más despacio, Caillou! ¡El saltamontes no se va a quedar quieto! ¡Le tomé la foto, mami! ¡Me acerqué con cuidado y en silencio! ¡Guau! ¡Mira todas sus patitas! ¡Bien hecho otra vez, Caillou! ¿Crees que ahora puedes encontrar algo azul y retratarlo? ¡Algo azul! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡El vestido de Rosie! ¡Puedo tomarle una foto a Rosie! Caillou encontró a Rosie en la sala con papi. Ella estaba jugando con su carro de juguete. ¡Hey, Rosie! ¡Encontraste mi carrito! ¡Brum, brum! ¡Sonríe, Rosie! ¡Te voy a tomar una foto! ¡Mira, Rosie! ¡Magia! ¡Otra vez! ¿Esa es nuestra vieja cámara? ¡Sí! ¡Mami y yo hemos estado tomando fotos de colores! ¡Qué divertido! ¿Qué tal si nos tomamos una foto sentados en el sofá? ¿Pero quién va a tomar la foto? ¡Es automática! Pongamos la cámara en la mesa y en unos segundos ella tomará la foto. ¡Aquí, déjame mostrarte! ¡Bien! ¡Todos al sofá! ¡Vamos! ¡Todos digan chis! ¡Chis! A Cayú le encantó tomar fotos con la cámara, pero verlas aparecer mágicamente era su parte favorita. Era un hermoso día soleado, pero Cayú lo estaba pasando súper con Clementina dentro de la casa. Jugaban en la computadora un juego llamado Cava y Construye. ¡Bien hecho, Clementina! ¡Continúa construyendo la base mientras yo busco más madera! ¡Bien, Cayú! ¡Pero ten cuidado! ¡El bosque está lleno de arañas gigantes! ¡Cayú! ¿Qué haces jugando aquí adentro? ¡Hace rato te dije que dejara de jugar ese videojuego! ¡No podemos parar ahora, mami! ¡Pronto oscurecerá y debemos terminar la base antes de que vengan los monstruos! Tú y Clementina han estado jugando adentro toda la mañana. ¡Es un día hermoso! Deberían estar afuera jugando en el jardín. ¡Cinco minutos más, por favor! ¡Sí, por favor! ¡No! ¡Es suficiente! ¡Apáguenlos ya! ¡Bien, yo se lo advertí! ¡Mami! ¡Pero no hemos terminado! ¡Fue tu última oportunidad, Cayú! ¡Estás castigado! ¡No más videojuegos hoy! ¡Debes ir afuera y ayudarnos a papi y a mí! ¡Pero, mami! ¡Vamos! ¡Saliendo afuera! ¡De lo contrario, mañana tampoco habrá videojuegos! Cayú estaba de muy mal humor. No quería salir. Quería seguir jugando su videojuego. ¿Qué se supone que hagamos aquí? Para empezar, puedes ayudar a papi. Él está amontonando las hojas del césped. Hola, Clementina. Hola, Cayú. ¿Qué pasa? Mami nos apagó el videojuego. Dijo que teníamos que salir y hacer quehaceres. Bueno, ella tiene razón, Cayú. Los videojuegos son muy divertidos, pero jugar demasiado no te hace bien. ¡Ya sé! ¿Por qué no me ayudas a colectar estas hojas y luego jugamos? ¿Vale? Bien, supongo. ¡Hey, Clementina! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Es igual que Encabe construye! ¡Es verdad! ¡Finalmente podremos terminar nuestra base! Aquí tienes. Ahora tenemos un pico, una pala y un hacha. ¡Perfecto! Ahora podemos recolectar los materiales para construir nuestra base. Pronto oscurecerá. Así que vamos. ¡Buena idea! Recolectemos algunas piedras primero. Creo que vi algunas por allí. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tenías razón, Cayú! ¡Aquí hay muchísimas piedras! Cayú y Clementina recolectaron las piedras usando los picos que habían creado. Mi bolsa casi está llena. Debemos regresar y empezar a construir. ¡Bien! ¡Se ve fantástico! Debemos hacer las paredes y puertas. Vamos a recolectar más madera y palitos. ¡Buena idea! Allí podremos conseguir algunos. Cayú y Clementina usaron las hachas que diseñaron para reunir la madera. ¡Ey! ¿Dónde se fue mi rastrillo? ¡Guau! Pensé que Cayú todavía estaría enojado. Parece que se está divirtiendo haciendo los quehaceres. ¡Ya! ¡Es suficiente! ¡Rápido! ¡Vamos a terminar la base! ¡Ya está oscureciendo! ¡Uf! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Y justo a tiempo! ¡Vamos a entrar! ¡Mañana podemos construir más cuando sea seguro! ¡Qué increíble la base que hicimos! ¡Así es! ¡Está mejor que la base del videojuego! ¡Oh! 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 ¿Qué fue eso? Todo bien. No nos pasará nada mientras estemos aquí. ¡Oh, no! ¡Dejamos la puerta abierta! ¡Ciérrala ya! ¡Oh! 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 ¡Escreta para escapar! ¡Rápido! ¡Nos atrapa! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! ¡No! ¡Meow! ¡Gilbert! ¡Eras tu gatito! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ustedes ordenaron todo el jardín! ¡No para nada! ¡Nosotros estábamos jugando! ¡Acabamos de construir nuestra base cuando un monstruo nos atacó! ¡Por suerte, resulta que solo era Gilbert! ¡Increíble! ¡Imagino que todas estas aventuras les habrá dado hambre! ¡Qué tal si vamos adentro y les hago una merienda! ¡No podemos! ¡Debemos hacerle unos arreglos a nuestra base! ¡Sí! ¡Qué tal si nos ataca un monstruo de verdad la próxima vez! ¡A Cayú le encantó jugar videojuegos con Clementina! ¡Pero construir una base de verdad fue mucho más divertido! ¡Gilbert! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!